Música Estoy aquí desde las 5 de la mañana, empezó hace poquito el proceso, pasé a la primera máquina donde reciben a uno con la cédula, luego vi la comodidad que tienen más adentro, donde hay bastante silla para nosotros, para todo el mundo, sin excepción, y también pasé rápido a la mesa que me tocó, que fue la número 3, y fui muy bien atendida, y el proceso bastante fácil y bastante rápido, no hay complicaciones, estoy muy contenta. Todos tenemos que elegir cualquiera que sea nuestro partido político, pero todo debemos hacer porque después no se vaya a decir que cada uno, porque no voté, fue esto. Llegué a las 5 de la mañana aquí a la escuela, y de verdad que me pareció muy rápido, porque fíjate la hora que es, faltan 18 minutos para las 7, y muy rápido, muy rápido, muy organizado, y se le hace un llamado a la gente que salgan a votar y que no hay cola, y de verdad todo es muy rápido. Les hago un llamado que en paz, vamos a votar todos en paz por una Venezuela que es de todos, ¿verdad? Entonces debemos participar todos, vengan a votar, les llamo, hombres, mujeres, juventud, todos, gente de la tercera edad, que faciliten a la gente de la tercera edad, a la gente que tenga capacidad, facilitenle que venga pronto a votar, y es hora que la mayoría votáramos en la mañana, porque por el sol, por el tráfico, porque la cola es un poco más corta, es más rápido, porque la gente está activa, está empezando, entonces les recomiendo que vengan a votar masivamente en la mañana.